... Noticias en la televisión pública, expectativa centrada en la residencia de Olivos. Hoy llega un nuevo anuncio por parte del presidente Alberto Fernández, continuidad de la cuarentena. Estamos allí trabajando en vivo en la residencia presidencial con Fernando Fraquelli. Fernando, buen día. ...quinta presidencia de Olivos y a las 7 de la tarde, aguardando, esperando los anuncios por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que va a estar acompañado, como lo hizo en las últimas semanas, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y también junto al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, van a anunciar la nueva etapa de la cuarentena en la República Argentina, principalmente donde le van a poner énfasis que es en la zona de Lamba lo que nuclea la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El énfasis va a estar puesto en el tema del transporte, en la circulación de ingreso y egreso a la capital federal, principalmente en lo que tiene que ver con los controles para los autos, para los colectivos y también en los trenes y principalmente en las estaciones. Y el otro tema que tiene que ver con el plan Detectar en los barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Siete de la tarde van a ser los anuncios que va a llevar adelante el presidente Alberto Fernández desde aquí, desde la quinta presidencia.